Música Incluso en este medio tan frío, en el que se mete el bosque en invierno, que implica congelación, muerte, hambre, donde encontramos nociones de vida, pequeñas lecciones de educación ambiental que solo ahora con la nieve podemos descubrir. Y es lo que me he propuesto hoy. Así que, valiéndome de unos cráneos de animales que han muerto en la nieve, voy a enseñaros una cosa muy llamativa, que además casi nadie conoce, ni los cazadores, ni muchísimos biólogos, ni los guardas forestales, así que es un secreto, que os lo digo solo a vosotros, es que los ciervos tienen un arma secreta. Música Atención guionistas, que aquí hay películas. También para explicaros lo mejor me voy a introducir en aquel bosque de allí, de Hallas, que está entero, cubierto de nieve, para contaros cómo este dispositivo que traen los ciervos de serie les permite sacar provecho a la nieve, sacar provecho a que todo que le he cubierto de nieve y los demás animales lo tengan muy difícil para marcar el territorio y socializar, ellos van a sacar ventaja, ya que es como una especie de arma mágica, si se encuentra en el bosque, tiene más poder. Vaya vamos. Se trata de un arma que les permite socializar entre ellos y comunicarse, incluso cuando todo queda cubierto de nieve, como es ahora, y no pueden dejar marcas olorosas el resto de animales, porque las marcas oloresas en la nieve duran muy poco. Vale, bien, los cérvidos tienen un arma secreta que es la leche, pero ¿dónde se encuentra ese arma secreta? Voy a empezar con este corzo. Es un cérvido, Amparo. Este animal murió en Asturias, le encontré trabajando con mi compañero David, se cayó por una grieta con nieve y se dio un golpe en la cabeza y se mató. Si os fijáis en el cráneo, por aquí está intacto, pero por aquí se ve el lado izquierdo por donde se golpeó el cráneo y se mató. Quiero que os fijéis que aquí junto a los ojos hay como dos roturas más, que son simétricas. ¿Veis esa y veis esa otra? Pues para alguien que lo desconozca puede pensar que por ahí el cráneo de los cérvidos es más débil y por ahí comienza a romperse siempre o se rompe más fácil. Pero no es así. Fijaros en este otro cráneo, un cráneo de lobo. Si os fijáis, al lado de los ojos, el cráneo es muy sólido y no tiene esas roturas que encontramos en el primer cráneo, en el cráneo del corzo, ¿no? Ahí está. Y por último os he traído este. Un cráneo intacto de un cervatillo, muy pequeño, que murió muy joven el pobre, que está perfecto. Este no murió de golpe, murió de frío. Fijaros en que tiene las mismas ranuras en el cráneo. ¿Os fijáis ahí al lado de las órbitas? Ahí está. Ahí y allá. Bueno, pues esto es debido a que tienen ahí su arma secreta. ¿Y por qué pasa desapercibida este arma secreta a ojos de las personas? Pues porque los ciervos los tienen escondidos aquí, cerca de los ojos. Parecen dos S de unos 3 centímetros y medio de longitud, como si fuese el adorno de un violín. Y en verdad son unas ranuras que ellos pueden abrir y cerrar a su antojo de donde disparan las secreciones. Estas secreciones quedan impregnadas en los troncos o si el ciervo es muy alto, puede impregnar las ramas de arriba y le dan información a otros ciervos de su propia manada o a ciervos que van a pasar por ahí en el futuro. Por ejemplo, sobre su estado de humor, si están de buen humor, si no están de buen humor, que los animales pueden estar de buen o mal humor, el estatus del que goza dentro de la manada, que también es muy importante, y la potencia sexual. Si un ciervo es capaz de marcar unas ramas muy altas con su feromona, será que es un ciervo muy alto. O sea, eso es básico, ¿no? Pues para las ciervas les viene muy bien. Y cuando está todo cubierto de un metro de nieve y no hay donde marcar el territorio y no se puede socializar, los ciervos sacan este arma secreta a la luz, que además es muy desconocida, y pueden sacarle partido al invierno. Siento haberos roto vuestro corazoncito, pero es así, es la dureza del invierno que también esconde, como os he dicho, pequeñas lecciones de educación ambiental igual de importantes. ¡Hasta la próxima! ¡Woooh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!